Hay mucho que hacer en el tema de la salud sexual y reproductiva en general y la educación menstrual como parte de eso es también un paso para lograr que como sociedad construyamos una relación mucho más equilibrada entre la libertad de lo público y de lo privado. Era importante utilizar la plataforma del arte para decirle a la gente la sangre menstrual no tiene nada de malo y puede ser el perfecto pigmento para generar hermosas obras. La expresión artística siempre ha tenido como esta posibilidad de transgredir, de decirle al otro no estoy de acuerdo, de puedo utilizar mi cuerpo para decirte que estoy vivo y que existo y tal. Y el arte es una manera de cambiar la visión sobre muchas cosas, es pionero, va a la vanguardia. La sangre se ha utilizado diluida, entonces para conseguir, como si fuera una acuarela, para conseguir diferentes intensidades la dilución con agua es en mayor o menor proporción. En el caso de estas obras que son utilizadas, se utiliza sangre menstrual y otro tipo de pigmento como puede ser acrílico, tinta china, carboncillo. También hay algunas otras obras que son como instalaciones donde tenemos radiografías, tela. Como convocantes, la parte más importante yo creo es haber logrado que personas tan diferentes, mujeres y hombres, porque la convocatoria estuvo abierta también a varones, participaran y se atrevieran a transgredir ese pacto de no tocar la sangre, a transgredir el pacto de hablar de la menstruación abiertamente, a transgredir el pacto de esto que se considera asqueroso, elevarlo a la categoría de arte. Cuando las personas enteran de que el pigmento principal que está conformando la pieza es sangre menstrual, la relación cambia y eso es fuertísimo porque cambia para bien generalmente. Esta relación con la obra te invita a cuestionarte tu propia vida y cómo te has relacionado con la menstruación. Yo con la menstruación no tenía como una buena relación, si era algo que me daba escozor, no me gustaba, me causaba conflicto. Entonces de ahí encontré esta convocatoria que era tratar el arte menstrual y pensé que con eso podía como tener una reconciliación con este proceso de mi cuerpo y empecé como justo a pensar qué técnica o qué iba a ocupar y ya de ahí me entró mucho el rollo de que, o sea, cuestión de la tierra, la naturaleza y cómo el textil es algodón y tiene que ver mucho con el contacto de la tierra y justo el telar de cintura se hace en el piso y tiene que ver como esta cosa del vientre y está relacionado con diosas y con la fertilidad y con la luna. Y entonces de ahí me interesó como justo relacionar el textil y la menstruación y por eso la pieza se llama Catarsis, porque fue de un proceso que a mí aún me cuesta, pero creo que he tenido como más reconciliación y he estado como más en contacto y lo veo como más mío ya. Invitar a la gente a ver la exposición es como abrirse a la posibilidad de mirar con los ojos de otras personas la menstruación, porque finalmente lo que son las obras es el universo de alguien respecto de lo que sentía de la menstruación, entonces como atreverse a usar otros ojos para mirarla.